Mis niveles de creatinina estaban en tres y el doctor me dijo, porque estaba como en tratamiento muy constante y estudios y todo, y me decía, si no bajan los niveles, ya definitivamente te vamos a dializar. Y yo tomé el curso con toda la fe y con toda la esperanza y lo empecé a practicar, a practicar, a practicar. Y cuál fue mi sorpresa, que en la segunda estudio me dice el doctor así, entrando me dice, ahora sí ya estamos contentos. Le digo, ¿por qué doctor? Dice, porque tus niveles están bajando. Y cuando vio los estudios estaba ya en 2.75. Y justo en esta semana fui al doctor y ya me dio B alta, ya ahorita la creatinina ya bajó a 2. Mi energía es otra, ya me despierto pues con ánimo, ya no estoy bostezando en el día, ya puedo durar toda una jornada de día. Aparte también el cansancio, cero. Los dolores ya cuando hago la práctica, que antes me dolían, ya no me duelen tanto. Cuando ya tolero estar parada de pie, los piquetes se han ido. O sea, todos los síntomas que yo tenía se han ido. El corazón en la madrugada me despertaba porque estaba muy acelerado. Y yo despertaba como en pánico y ahora ya no se da. Me ha ayudado también para el sueño. Logro dormir más tiempo, más horas. Es como para mí esa parte de vitalidad, de energía, de paz, de tranquilidad que me da la práctica. Me ha dado un estado sin ansiedad. Yo soy Claudia Ayala, vivo en la Ciudad de México. Tengo 52 años de edad. Estoy casada, tengo dos hijos. Yo me dedico a darle color a tu mundo porque vendo pinturas. También soy consteladora familiar y me he dedicado a aprender varias metodologías para estar mejor. Entonces, la verdad es que ha sido un proceso en mi vida de aprendizaje el cual me ha llevado a estar mejor y tener un desarrollo para mi mejoría. La verdad es que he cambiado con todo esto que he aprendido y ha sido para bien también para mi familia porque han visto los cambios, he visto los resultados en que mi familia está unida, estamos juntos. Tenemos momentos de convivencia muy padres que en otro momento si yo no hubiera tenido este conocimiento yo creo que no se hubieran dado. Y está padre eso. Bueno, mi vida antes de comenzar Chinachikun era muy estresante. Era andar todo el día metida en el trabajo sin dedicarme un tiempo para mí. No me daba cuenta qué tan importante es ese tiempo de estar conmigo, de darme ese tiempo para mejorar, para autoconocerme, para saber que mi situación de salud puede cambiar si yo me doy la atención, si yo me dedico a mí y me enfoco a cambiar mis pensamientos y a cambiar mi manera de sentir y de estar moviéndome. Porque el estar, yo lo decía así, me dio un despertar porque era vivir el día a día, el día a día y a veces yo ya no tenía como esa parte de emoción por la vida. Y el empezar a practicar Chinachikun me dio esa tranquilidad, me dio esa conciencia, el sonreírse y sonreír inconscientemente me hace estar plena. Yo tengo trasplante renal desde hace 19 años. Últimamente de hace, en el 22, me dio COVID por segunda vez y después de esa vez que me dio COVID quedé muy mal. Mi salud quedó muy afectada, muy dañada. Inclusive el riñón, el trasplante, empezó a tener, pues, disfunción. Y básicamente los doctores me decían que ya el riñón ya no estaba, pues, trabajando como debía. Que tenía solamente un porcentaje y que si seguía teniendo esos niveles de avance, pues, llegaba un momento en el que ya no iba a trabajar y me tenía que dializar. Entonces, cuando yo me dice el doctor esto, pues, pues, entró en pánico, la verdad. Fue como una situación de yo no quiero llegar a dializarme, no quiero eso y tiene que haber una alternativa mejor, ¿no? Tiene que haber algo que me ayude a estar mejor. Entonces, yo ya tenía el conocimiento del profesor Eduardo, ya lo venía escuchando y cuando abrieron el curso dije, yo lo voy a tomar porque sé que esto es bueno para mí y me va a ayudar. Cuando yo tomé el curso, mis niveles de creatinina estaban en tres y el doctor me dijo, porque estaba como en tratamiento muy constante y estudios y todo, y me decía, si no bajan los niveles, ya definitivamente te vamos a dializar. Y, pues, yo no quería eso, entré en mucho temor y dije, tengo el curso en puerta, esa es una buena esperanza, para algo llegó a mí en este momento. Y yo tomé el curso con toda la fe y con toda la esperanza y lo empecé a practicar, a practicar, a practicar y a la vez estaba yo en los tratamientos y en los estudios. Y cuál fue mi sorpresa, que en la segunda estudio me dice el doctor, así, entrando, me dice, me dice, ahora sí ya estamos contentos. Le digo, ¿por qué, doctor? Dice, porque tus niveles están bajando, tus niveles ya están bajando. Y yo así como que, ay, dice, mira, ve, ya estaba de tres cuando ya estaban así como que a punto de dializarme y cuando vio los estudios estaba ya en dos setenta y cinco. Dice, ya está bajando la creatinina. Entonces yo dije, sí, sí está funcionando, esto tiene que seguirme, tengo que estar mejor, mejor y mejor. Y seguí, seguí practicando, seguí con mi curso porque pues eran las ocho semanas y cada que yo practicaba yo decía, esto es para mi bien, esto es para mi bien. Y justo en esta semana fui al doctor y ya me dio vea alta, ya ahorita la creatinina ya bajó a dos. Entonces para mí fue así como que, wow, con más gusto y con más ganas hago mis prácticas porque yo digo, si esto está funcionando, yo quiero ser como Eduardo, que sus órganos se compusieron, que sus órganos estuvieron bien y que lo veo pues lleno de vida, lleno de salud y yo quiero estar así. Y yo sé que con la práctica eso lo voy a lograr y lo voy a conseguir. Ya cuando tú empiezas a tener una creatinina, no sé, ya de uno, ya el riñón empieza a tener alguna situación de salud. La verdad es que a veces había días en los que no me quería ni levantar. Me dolía todo el cuerpo, me sentía sumamente cansada, agotada. O sea, me despertaba y todo el tiempo andaba bostezando. O sea, así que tuviera media hora de haberme levantado, bostezaba como si no hubiera dormido. Todo el cuerpo me dolía, no concebía ni siquiera poderme concentrar. Era como mi día, era muy pesado, o sea, el día a día era muy pesado. Y dolores en las articulaciones, dolores en las piernas, dolores en las rodillas, era muy pesado. Entonces, conforme fui haciendo la práctica, al principio me dolía todo, o sea, empezaba a practicar y todo me dolía. Hasta voltearme me dolía, moverme me dolía. Y yo decía, no voy a poder, pero dije, no, vamos para adelante. Y conforme lo fui practicando, se fueron quitando los síntomas. Ahora ya mi energía es otra, ya me despierto con ánimo, ya no estoy bostezando en el día. Ya puedo durar toda una jornada de día, a lo mejor mi día empieza a las 6 de la mañana y son las 7, 8 de la noche y yo estoy completa. O sea, no es como que tuviera que darme el tiempo como antes, como pausas, para tranquilizarme y luego ya retomar mi día con esa pesadez. Ahora no, ahora ya puedo empezar mi día desde la mañana hasta la tarde-noche y no siento eso. Se ha ido, la verdad es que sí, sí he visto mucha mejoría. Aparte también el cansancio, cero. Los dolores ya cuando hago la práctica, que antes me dolían, ya no me duelen tanto. Ya tolero estar parada de pie sin esa molestia, porque se cuenta que empezaba a practicar. Y en los talones sentía un ardor tremendo y como que unas cuchillas, literal, me pasaban así por los pies. Y yo decía, ya quiero parar porque no aguanto, esto me duele mucho. Y ahora ya no, esos dolores se fueron. También en la parte de enfrente, a mí me pusieron el trasplante en la parte de enfrente del abdomen, donde le dicen está la fosa ilíaca, ahí está el injerto. Y donde yo tengo el injerto me daban piquetes, me daban como muchos, pues sí, así como piquetes que me sentía yo que el riñón se me lo jalaban. Es muy raro. Entonces, el corazón en la madrugada me despertaba porque estaba muy acelerado. Y cuando mi corazón se aceleraba, me despertaba y yo despertaba como en pánico. Y ahora ya no se da. Me ha ayudado también para el sueño. Logro dormir más tiempo, más horas corridas. Y pues eso me da una vitalidad porque estarme despertando cada rato, cada rato, cada rato, pues era, no es tan lindo. Entonces eso, el estarlo practicando y la verdad es que no lo dejo. Es como para mí esa parte de vitalidad, de energía, de paz, de tranquilidad que me da la práctica. Entonces, sí, los siete días lo hago. Mi vida ha cambiado en mi persona. Me ha dado más tranquilidad. Me ha dado como esa parte de, siento yo, una paz. Me ha hecho como bajar el ritmo de acelera que tenía. Entonces, el estar consciente y practicarlo me da esa tranquilidad. Me veo más tranquila. Pasan cosas. Y a lo mejor una llamada y lloran unos pensamientos así de, algo malo está pasando. Y luego, luego mi corazón sentía como que se hacía chiquito porque esperaba malas noticias. Y ahora no. Ahora es, ok, llaman, pasan cosas o situaciones así y yo tranquila. Todo está bien, todo está bien. Entonces, creo que esa paz y esa tranquilidad también me lo ha dado la práctica. Me ha dado un estado sin ansiedad. Mis pensamientos han cambiado. Mis pensamientos ya no son tan fatalistas. Ya estoy más tranquila. Ya puedo estar más consciente y presente. No divagando. Me temblaban las manos. Literal, era como una temblorina que yo tenía. Y ahora ya mis manos ya no tiemblan. Ya están más estables. Ese ha sido el gran cambio. El que ya no sienta yo tanto dolor en mi cuerpo. Y la vitalidad, de verdad, que no tiene precio. Entonces, no hay manera. Y mi estado de ánimo. Yo antes no reía tanto. Era como más seria de todo. Me enojaba de todo. Estaba como malhumorada. Y ahora me río más. Y entonces digo, ¡ay, qué padre! Y luego voy en la calle y me digo, voy con el reír sin sonreír. Y veo que la gente se me queda viendo. Y yo hasta digo, bueno, porque me ven, ¿no? Que ven en mí. Que les llama la atención. Entonces, eso es lo que yo he visto que ha cambiado. Es algo que todos deberíamos de tomar, todos deberíamos de darnos el tiempo. Esa parte de saber que no nada más es para la salud, como en mi caso, ¿no? Sino para tener una tranquilidad. Pues los pensamientos y más ahorita como está toda esta situación, ¿no? Del mundo que hay tantas cosas, tanto caos, tantas malas noticias, tantas cosas. Pues de una o de otra manera nos alteran, ¿no? Entonces, el simple hecho de tener esta metodología cerca de uno nos transforma. Y la verdad es que es bien valioso porque el que tengamos paz, bueno, hablando por mí, el que tenga paz, tranquilidad, no tiene precio. O sea, no es como seguir viviendo sin vivir cuando puedo vivir desde otro lugar, consciente y presente. Entonces, yo lo recomiendo mucho porque hay cambios, hay muchos cambios para bien. Y sobre todo que el cuerpo y la mente sí lo sienten. O sea, sí se ven los resultados y en muy poco tiempo, la verdad. El costo-beneficio, quizás algunos digan que es alto. Pero si yo lo veo como en esta parte de la situación de salud, lo que yo hubiera tenido que invertir, hubiera gastado en una diálisis, en medicamentos, en todo el tratamiento y sobre todo que no hubiera tenido el beneficio que obtengo, pues la verdad es que no, no hay precio. Y que se den la oportunidad. Yo creo que muchas veces gastamos en otras cosas que no nos dan el beneficio que obtenemos con la práctica del chino chico. Que es una metodología y que es un estilo de vida que nos hace transformarnos y nos hace cambiar para bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!